¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso. ¿Dónde está mi amigo imaginario? ¿Dónde está? Por la noche le echo de menos. Cuando hacía le presta fuego. La sociedad no hace esto, desfila y el cuerpo. Por todo se acaba el tiempo y no sé qué hacer. ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso. ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso. ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso. ¿Cuánto más pasan dos años? Más perdido, más extraño. Todo va, se va rápido, antes del final. Seré el loco en tu vida camuflado. La hipocresía que esconde cada abrazo. Seré las drogas que nunca has probado. Seré tu amigo imaginario. Seré el odio hacia todos los extraños. El asesino que siempre es culpado. Seré las voces que nunca has escuchado. Seré tu amigo imaginario. ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso. ¿Dónde está mi amigo imaginario? ¿Dónde está?